. Todavía me debes. Anótamelas como si no te pagara. Chale. Chale, me poncharon mis llantas, hijos de su madre. Eso debería decirte yo a ti. ¿Qué pasó, morrita? ¿Por qué hiciste eso? Oh. Porque estuviste jugando conmigo. Y ni te hagas el santo. Salomón que la Tiffany ya me contó todo lo que hiciste. Gemma, perdóname, fue un momento de debilidad. Te juro que no era lo que estaba pasando. Perdóname, por favor. Espérate. No, espérate tú, vato. Que te voy a hundir.